Dentro de tres sobres hay una tarjeta verde y solo en uno está la tarjeta roja que mandará a sus dueños a casa. Siento que se me sale el corazón, estoy nerviosísima, es que no puedo ni respirar. Somos una pareja que solo nos vale el primer puesto, entonces en caso de solo quedarnos con Sri Lanka y no continuar hacia la India sería un gran fracaso para nosotros. Es el momento de conocer qué tres parejas continuarán la aventura en la India y qué pareja dirá adiós para siempre a Pekín Express. Abrimos el sobre. A la de tres, dos, uno, abrimos. Se ha acabado de demostrar que la única posibilidad que teníamos de tener suerte tampoco ha estado con nosotros. He soltado 700 kilos que llevaba en la chepa durante horas. Ha sido un alivio increíble. Me alegro muchísimo porque a mí me tocó ver, pero prefería que se hubieran ido a los chicos de Bilbao. Para la India nos vamos. Ligo. Rocío y Carolina, por favor, acompáñadme. Venga, ánimo, chicas. Hostia, es una putada, ¿eh? Con lo bien que lo hace. Ya me la sueldo, mira. Bueno, me alegro por lo que estamos. Os habéis quedado a las puertas de la India. ¿A qué os sabe esta derrota? La verdad es que estamos... nos encontramos fatal. Con muchas ganas de ir a la India que teníamos y... Ya está. Muy mala suerte. ¿Qué es lo que más duele al tener que dejar Pekín Express? Todo. Todo porque esta experiencia, la verdad que nos estaba gustando mucho y teníamos muchas ganas de seguir aquí. Rocío, Carolina, aquí termina la aventura para vosotras. Ha sido un auténtico placer, de verdad. Ha sido muy buenas compañeras, han hecho el juego muy limpio, muy bien, sin molestar a nadie, sin perjudicar a nadie. Perfecta, me encanta. ¡Viva Carolina Rocío! ¡Viva, guapas! Hasta siempre aventureras. ¡Adiós, guapas! ¡Adiós, guapas! ¡Adiós, Mallorca! ¡Adiós, Mallorca! Que Pekín Express es la hostia, que es mucho más de lo que nos esperábamos. No se lo merece. No. Y que es una pena tenernos que ir, pero bueno, estaba muy contenta de haber estado aquí. ¡Ah! Somos muy competitivas y muy luchadoras. ¡No, no subimos pasos! ¡Ay, nena, nena, nena!